Hoy te traigo 5 tips para aprovechar al máximo las mentorías, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 678. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que deseamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales, pymes, empresas grandes, pues lanzamos nuestra propuesta de valor, nuestro portafolio y queremos servir a ese nicho de mercado de la mejor forma, ¿no es cierto? De eso se trata en este video podcast que sacamos todos los días con mucho amor para apoyar y empoderar. Hoy estamos en un miércoles más, miércoles 28 de abril del 2021. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y es cómo sacarle el máximo provecho a las mentorías, que me lo han pedido mucho y pues ahora les traigo, bueno, me han pedido como parte de mentoría y bueno, me pareció interesante sacar este contenido, ¿no? Y bueno, antes de eso quería dedicar el podcast. El día de ayer era el día del diseñador, del diseño gráfico. Qué importante es esta profesión hoy por hoy en este mundo tan digitalizado a través de las redes sociales, de la web y todo digital. El saber tener un buen diseño, el saber proyectar, pues es algo, digamos que es uno de los trabajos muy importantes hoy por hoy. Así que dedicamos el podcast a estas maravillosos profesionales y dentro de la agencia, como los que me siguen en las redes sociales ya habrán visto. Estamos, digamos que dando un merecidísimo homenaje a dos miembros del equipo nuestro. El uno es mi hijo, Diego Imbaquín Huamán y María José Armijos, que son dos de las personas colaboradores nuestros que trabajan día a día en potenciar justamente en las redes sociales nuestras dentro de cateman.com y de algunos de nuestros clientes. Así que, pues bueno, hecho este merecido homenaje y esta dedicatoria especial a todos aquellos valiosos profesionales y en especial en casa dentro de estos a Diego y a María José, pues bueno, vamos a arrancar el episodio de hoy. Ya saben, el episodio 678. Así que, bueno, y antes de eso, entrar en materia, ya saben que dentro de cateman.com podemos ayudarles también con este servicio de mentorías. Si tienen dudas puntuales de cómo lanzar sus campañas en Facebook, si no saben específicamente cómo proyectar su marca personal o si desean desarrollar o una guía para ustedes mismos implementar su sitio web, en fin, o campañas de email marketing o hacer campañas en Google Ads. Bueno, nosotros nos especializamos justamente en darles mentorías y ya vamos a ver qué es esto de la mentoría. A veces se confunde un poco con las asesorías, pero la mentoría como tal es justamente sacar el máximo partido de aquel profesional experto que desde su área de acción, ¿no es cierto?, ya sea su expertise, su tiempo, conoce ya, ha tenido dificultades, problemas, equivocaciones y parte de esas equivocaciones son aprendizajes que tú los puedes aprovechar para evitar justamente tener estos mismos dificultades. Así que hoy vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a estas mentorías cuando tú lo necesitas. Si eres una empresa, ¿esto aplica? Bueno, nosotros nos enfocamos en temas de marketing digital, pero aplica cuando quieres buscar mentor, por ejemplo, necesitas, vas a expandir tu empresa a nivel internacional y no sabes cómo hacerlo, de pronto vas a exportar nuevos productos. Entonces, buscar un especializado en temas de exportación sería genial para que justamente te ayude a ir en ese camino que es nuevo para ti, ¿no? Esto aplica igual en cualquier rama, ¿no? Si eres también una empresa y que estás necesitando el apoyo de algún asesor contable o alguna gestoría en el tema de administración de empresas, todo esto potenciado en justamente apalancar tu crecimiento de empresa en las manos y en el conocimiento de un mentor, realmente vale la pena hacerlo, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a revisar cómo aprovechar y como les decía, les traje cinco de estos tips para sacarle un mejor partido. Entonces, bueno, primero, les voy a dejar en las notas del programa también nosotros ya habíamos hablado el mensaje en más detalle de cómo agilizar el proceso a través de las mentorías. Pero ahora, ¿cómo sacar el mayor partido? Cinco temas muy puntuales. Primero, bueno, tienes que tener clarísimo cuál es el objetivo que pretendes conseguir. Por ejemplo, vamos a aterrizar dentro de las mentorías que nos piden, ¿no? Alguien quiere hacer campañas en Facebook Ads y necesita, pues, llegar a un segmento en particular. Entonces, pues, tiene algún conocimiento, pero le falta de pronto esa expertise, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi objetivo es quiero conseguir campañas donde consiga una conversión ya no del 3%, sino del 5%, ¿ya? Porque sé que puedo conseguir o cómo puedo llegar a alcanzar a más personas, ¿ya? Cuando tú tienes claro un objetivo en particular, esto es muy específico, ¿no es cierto? Vas directamente con el mentor y le dices, mira, quiero esto en particular. Quiero conseguir este, que estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Esto es importante arrancar con esto, ¿sí? Luego, bueno, tener un banco de preguntas establecido antes de las sesiones es súper importante. Las mentorías en realidad, como decía, es un acompañamiento, es un paso a paso donde el asesor te va guiando qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, en qué orden, qué debes investigar, qué no, en fin, para aterrizar justamente ese conocimiento que tiene. Entonces, si tú antes de ello ya te preparas y dices, a ver, sobre este, como ya tienes claro el objetivo, el enfoque, bueno, tener un banco de preguntas, a ver, ¿qué pasaría? Por ejemplo, volviendo nuevamente a nuestro ejemplo, ¿qué pasaría o por qué no funcionan estas audiencias? O qué pasaría o cuál es el tamaño mínimo de la audiencia o cuál debería ser el CTR principal en una campaña publicitaria? Y si realmente estás haciendo campañas de ventas directamente, ¿cuál es el ROAS ideal para mi nicho de mercado? En fin, ya tener establecido aquellas inquietudes para que justamente puedas sacarle mayor partido y mayor conocimiento al asesor. Y luego, bueno, cuando tengas las sesiones de mentoría, lo ideal será que luego ejecutes de manera disciplinada y planificada todas las actividades que te sugiere el mentor. Porque muchas veces pasa que hay una emoción al inicio, sí, sí, lo quiero hacer, el asesor, en este caso, perdón, el mentor, te manda una serie de actividades que las realices, ya sea algo que escuches algún podcast o que eso yo por lo general sé mandar a hacer, o que leas un libro, o que investigues tal cosa, o que traigas cierta información, e incluso que traigas cierta información relevante de tu empresa. Y bueno, a veces las primeras sesiones funcionan bien y luego ya no, porque pues a los emprendedores o empresarios les pasa que el día a día les agobia el accionar diario de su flujo y hacen que estas actividades, atención, que son importantes pero no urgentes, se las va delegando y se pierden, ¿no? Entonces, sí que es importante ser disciplinados y si tú al menos estás invirtiendo en el conocimiento de este mentor, pues debes también capacitarte tu casa adentro, porque hay que pensar que esta es una relación ganar-ganar. Si el asesor, si el mentor te da todas las facilidades o te da todo ese know-how para hacerlo, pero tú no lo aplicas, de nada servirá ese conocimiento que tú estás incluso pagando, ¿no? Así que eso hay que tomar en cuenta, ejecutar. Otra, la cuarta sería, pues, tener la flexibilidad de preguntarlos. Aquí, digamos que dentro de una mentoría se crea una relación confianza ganar-ganar. Entonces, es por eso que desde el inicio se planteen cuál va a ser el mecanismo de seguimiento. Él te va a dar soporte a través de WhatsApp, por correo, por videollamada. Las sesiones posiblemente sean una vez a la semana o tres veces a la semana. Mientras pasa eso y tú tienes alguna dificultad, que como tienes la posibilidad de conectarte con esa persona o no. Esto es súper importante también que se hable desde el inicio. Y claro, al final del... bueno, yo no diría que solo al final, sino durante todo el proceso. El saber comunicar de manera empática y dar el feedback tanto al... porque esto va a ser una relación para beneficio tanto del mentor como de la persona o de la empresa del profesional, que se dé el feedback, ¿no? Bueno, mira, esto aquí me pareció genial, aquí vi que sí se pudo hacer. En esta parte no te entendí, no fue muy claro. Me faltó información. Saber comunicar. Bueno, y esto del tema de la comunicación yo creo que aplica para todo tipo de relaciones, pero en particular para el tema de las mentorías ayudaría muchísimo. Y así que, pues bueno, con estas cinco que haciendo un resumen súper rápido sería primero identificar claramente tu objetivo a conseguir. Luego tener un banco de preguntas antes ya establecido ante todas las sesiones. Ejecutar como punto tres todas las acciones, todas las actividades que te pida hacer. Es decir, aquí necesitamos mucha disciplina de parte tuya, de la parte de las personas que están beneficiándose de la mentoría. Tener esa flexibilidad y generar desde el inicio una relación de confianza con este mentor. Obviamente porque confías en él, te acercas y le pides apoyo. Y esto de saber cómo, qué relación van a tener o cómo se van a relacionar durante la mentoría. Esto es súper vital y claro, siempre tratar de comunicar de manera empática y con el feedback muy respetuoso de lado y lado se podrá conseguir que, claro, el objetivo que tenías planteado al inicio se plasme de manera positiva. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Síganme, por favor, descárguense las aplicaciones, escuchen cuando puedan estos 10, 15, 20 minutos en las entrevistas y me paso hasta media hora porque son geniales. Pero eso, comparten el contenido, difundan la palabra. Ayudan mucho a esta comunidad emprendedora que está hambrienta de seguirse capacitando. Y pues nada, su servidora que está aquí siempre dándoles los mejores tips, las mejores opciones para que puedan crecer con sus negocios. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosa entrevista también que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chau, chau. 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 Chau.